Iván, cálmate, porque la justicia es un don divino y nosotros solos nos estamos a solos que lo pasen ay, ahora comienza la fiesta privada de estrellas yo no merezco nada será que el día que yo nací nació conmigo la maldad, el desprezo será que estoy llena de sombras de restos de noche y deseos porque te juro, Sergio, que hoy más que nunca hoy más que nunca, siendo que nunca me vas a amar nunca, nunca Doria Alo Hola, Yadira ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo es la cosa? Dios mío, no, tranquila, tranquila hiciste bien en llamarme, no te preocupes tranquila, yo después te llamo, ¿sí? Gracias ¿Qué pasó, Mariana? Que después era Yadira, la secretaria de la constructora de Don Ignacio que parece que Victoria se sintió mal y Sergio se la llevó para la clínica porque creo que tiene un conato de aborto Ay, yo voy a ir para allá No, 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 ¿cómo que vas a ir? Te volviste loca, Mariana Si algo le sucede al hijo de Victoria te van a echar la culpa a ti Ay, Maximiliano Te va a comillar como siempre lo hacen, Mariana Por favor, no vayas Mi amor, Maximiliano tiene razón No, esos son un animal Empezando por el ex-suegro tuyo que es un desgraciado y siempre te va a echar la culpa a ti Hazme el favor y no vayas Mire, ustedes me van a disculpar pero es que esto me parece absurdo ya Yo voy a ir y si tú no me quieres acompañar, perfecto yo voy sola Pero gracias a Victoria independientemente de sus odios y de sus mentiras y de sus miedos yo estoy aquí y tengo a mi hijo en mi vientre Yo necesito estar con Sergio en este momento y con él yo también Mariana lo perdió Victoria perdió a mi niño, Mariana Siento mucho sed de dolor Yo me imagino cómo te debe sentir y bueno, ella también, pobrecita Yo sé lo que es eso Yo estuve a punto de perder a mi bebé Y lo perdió por mi culpa Ay, no, Dios mío ¿Cómo vas a decir eso? No Sí, claro que sí, Mariana Ella venía sintiéndose mal desde antes Y yo no hice nada No insistí en que viniera Yo debí traerla sin importar la hora que fuera, Mariana Simplemente no me preocupé por ella por lo que le estaba pasando Por eso es que me siento culpable Por eso sé que que yo debía hacer algo No, por Dios Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar y más en estos casos Entiéndelo Mariana, cuando salí de la constructora Victoria y yo veníamos de discutir Porque aunque tú no lo creas mi relación con ella no es fácil Ella intuyó que yo venía de hablar contigo de estar contigo Entonces salió corriendo y y en la carrera se cayó Entiéndelo fue por mi culpa Así ocurrió No, no, no No te pongas Sí, ya No, no, no No, no No, no No, no Sergio y yo Creo que ya debo irme Victoria debe estar contra el piso por la pérdida de su bebé Ella lo deseaba mucho Quizás era una manera de estar más cerca de ti No te vayas, por favor No, Sergio Mira, yo simplemente vine para que tú supieras que estoy contigo A pesar de todo Tú eres el padre de mi bebé Pero tu hogares está allá adentro con Victoria Sí, lo sé El problema es que yo estoy tan malo o peor que ella como para consolarla ¿Sabes, Mariana? Yo me siento tan mal tan culpable que no sé No sé cómo estar ahí con ella como consolarla Bueno, aproveché que el médico estaba ahí examinándola Y mi mamá y mi papá también están adentro Por eso salí Con razón Prefiero irme No quiero darle la oportunidad a tu papá de que me insulte otra vez Y tampoco quiera que Victoria sienta que yo vine a ser alarde de mi embarazo y que se sienta peor por mi culpa A fin de cuentas ellos siguen embarazadas gracias a ella Y yo solo hablaba de Conor Y tu novio no te dijo nada porque vinieras Porque es raro que no haya venido contigo a guardarte las espaldas No sé siempre lo hace a pesar de la emergencia Lo más importante en estos momentos es que le des valor le des fuerza que no te separes de ella en ningún momento eso la va a ayudar mucho de verdad Sergio Sí, yo lo sé Gracias por venir Gracias por darme todo tu apoyo Ya, pero ahora sí me voy Sí Ya ¿Estás haciendo lo mismo que ella Mariate? ¿Cómo es posible que estés con ella? ¿Pero por qué me haces esto Sergio? ¿Por qué? Yo sé Ustedes son lo peor ¿Qué haces tú aquí desgraciada? Ya, ya dictó por favor tranquilízate ¿Qué significa esto Sergio? No, no, no Mariate déjame porque ya que no me voy a morir yo tengo que aprovechar para decirle a esta lo que es tú lo que eres una aprovechadora Mariana eres una manipuladora te odio ¿Qué viniste? Dime, ¿a qué viniste? ¿A comprobar tu triunfo sobre mí? ¿O te equivocas? Sergio, por favor Tú te callas Sergio Te me calla la boca porque yo acabo de perder a nuestro hijo y en vez de estar a mi lado que soy tu esposa que estoy destrozada estás al lado de esta vagabunda Ya, por favor yo estaba preocupada por ti yo nada más quería saber cómo estás te lo juro ¡Pero es una hipócrita vagabunda! Victoria, basta basta, victoria por favor Basta, victoria basta eso te hace daño Es que tú no entiendes que ella es la culpable Sergio ¡Ella es la que me hace daño! ¡Ella es la culpable ¡Ella es la que me hace daño! ¡Ella es la que me hace daño! ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa aquí? Por favor, dejen el escándalo guarden un poco de silencio Es que es que no puede haber silencio mientras está ¡Señora! Es que interrumpió y divertida siempre en la vida de nosotros Yo no tengo por qué soportar esto Yo, Mariana ¡Servio! Espera un momento ¿Dónde vas? ¿Aquí está aquí? Allá está tu esposa ¡Ella es la que en este momento te necesita! Escuchame, mira yo creo que me pones que vayan para la habitación para que descanse Exactamente Sí, por favor, Victoria No, no, no Es que esa mujer es mi desgracia Todo es por tu culpa, Sergio Yo perdí a mi hijo por tu culpa por tu desamor por no creer en mí porque te odio por su culpa Yo perdí a mi hijo por tu culpa Es que un hijo No puede estar haciendo una cosa así Por favor Sergio, reacciona Tú estás casado con Victoria Y Victoria acaba de perder un hijo tuyo ¿Cómo? ¿Pero cómo te vas a consolar en los brazos de la mesonera? Pero... Papá, Mariana Dios Y ella no vino a hacerle perder el hijo a Victoria Vino su... Solamente a saber de ella A saber Tosias Iluso ¿A saber qué? Vino a darse cuenta de lo que estaba pasando si todavía podía manipularte A ver si de verdad Victoria había perdido el hijo porque entonces ella sería la única que supuestamente va a tener un hijo tuyo Por favor Lo que no logro entender papá ¿Cómo todavía puedes pensar que Mariana sea tan miserable? Por favor Este no es momento de discusiones ni de reclamos Sergio Evita de tener más disgustos con tu esposa Tienes que estar a su lado Eso es lo más importante Lo sé doctor Créeme que lo sé La pérdida de un hijo en una mujer es un momento irreparable ¿Entiendes? Tienes que tratar de quererla En estos momentos una mujer puede estar mentada en estados depresivos muy fuertes Es lo que estoy tratando de hacer entender a mi hijo Tienes que cuidarla en este momento todos tenemos que cuidar a Victoria Evitarle la mayor cantidad de disgustos Sergio Ella aún no ha tomado conciencia realmente de lo que le está pasando Tienes que hacerla sentir querida Sergio Tienes que sentir que estás en su dolor y con su amor Solo tu amor Solo tu amor